La convalidación o derogación del Real Decreto Ley 4 de 2017 de 24 de febrero por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 recaída en el asunto C-576-13, procedimiento de infracción 2009-4052. Comienza la votación. Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Señorías, señorías... Señorías... Guarden silencio, por favor. Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Sí, 141 más un voto emitido telemáticamente. No, 174 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones... 60... 63... 33... Abstenciones 33. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, señorías, les ruego, por favor, que se abstengan, que se abstengan de hacer ningún tipo de intervención desde los escaños. Mientras no se haya leído por la presidencia el resultado de la votación.